El patio central de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta fue el marco donde se realizó de manera simbólica la entrega de las credenciales Poder Joven. Esta credencial que va a tener descuentos y apoyos varios para los jóvenes va a beneficiar aproximadamente a 2 millones de jóvenes en todo Jalisco. Y específicamente en el estado de Jalisco tenemos el gusto de que el sector salud esté apoyando esta tarjeta. Y la está apoyando con la prestación gratuita de servicios de primero y segundo nivel. La verdad es que nosotros los jóvenes sentimos que somos inmunes a cualquier padecimiento pero sí en la medida en que nosotros tengamos este servicio gratuito acceder a él y a sus beneficios va a ser fundamental para la salud que tengamos en un futuro. También quisiera comentarles que es muy importante que ustedes visiten nuestro sitio web poderjoven.gov.mx Aquí van a encontrar a nivel nacional todos los establecimientos afiliados también todas las promociones que tenemos de manera mensual de conciertos, de premios, de cine y esto también les va a servir mucho a ustedes para invitar a otros amigos. También quisiera exhortarlos a que sigan teniendo ese papel preponderante en la sociedad. En México actualmente somos 34 millones de jóvenes. En el 2012 vamos a ser 36 millones. Nunca más en la historia de este país vamos a ser tantos jóvenes juntos. Y esto nos da la posibilidad de crecer económicamente como país pero también impone un gran reto al Estado mexicano a la Federación, a los estados y a los municipios a estar trabajando con y para los jóvenes y para ellos su voz y su labor es fundamental. Nosotros sabemos que hay muchos jóvenes que tienen inquietud en que este México sea diferente en que haya menos desigualdad que haya menos pobreza pero sobre todo que construyamos un México sustentable. Y para esto en el Instituto Mexicano de la Juventud año con año abrimos una convocatoria que se llama de proyectos juveniles y lo que hacemos es dar financiamiento a proyectos que ustedes gestionan. Si ustedes quieren a lo mejor hacer una reforestación o quieren hacer una limpia de las playas pueden recibir financiamiento federal solamente por presentar el proyecto y que este proyecto tenga impacto en otros jóvenes. Yo también les exhortaría a que participaran la verdad es que desde el gobierno nosotros vemos que el factor humano, la sociedad es lo que hacen los cambios profundos en este país. Y somos los jóvenes que somos el principal activo de México los que podemos lograr un México diferente. Y a ellos los convoco a que sigamos participando con los programas de gobierno a que ustedes hagan uso de esta tarjeta pero sobre todo a que no perdamos ese entusiasmo a seguir luchando por lo que creemos y sobre todo a vislumbrar un México diferente con nuestra participación activa. Muchísimas gracias y enhorabuena a... es aprovechar esos beneficios que son otorguidos específicamente para que ustedes vean un beneficio, una cercanía con todas las empresas que nosotros estamos afiliando para reforzar este tipo de programas. Arrancamos el día de ahora con 50 empresas. 50 empresas que si Dios quiere cerramos el año con otras 50 más que es un esfuerzo obviamente de la administración que encabeza el maestro Francisco Javier Bravo Carvajal. Panotibayarta.com informó Pedro Castillo.